Bla, 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 bla y no me quiere resolver Miren la que tal mi gente, les habla Patio4 con la cámara de Julio Tobar Y vamos a presentar, el novio es un bobo Ella tiene el novio y para el novio es un bobo Le compra chocolate y yo me lo como a todo Ahí Patio4 Papi, te amo Ella tiene novio pero el novio es un bobo Le compra chocolate y yo me lo como a todo Ella tiene novio pero el novio es un bobo Le compra chocolate y yo me lo como a todo Lo tiene ilusionado porque le va a soltar A la hora es la verdad, nunca le sale con tan pobrecito Piensa que la vida es comando, sabe que ella está esperando Es que otro se la quita Sale pa' la calle, la queda mirando Por encima el hombro, su ojo va picando Esa nena en una boleta El mozo dice que en la cama le hace hasta la bici Y ella está trutu Mi amor te quiero mucho Te quiero muchísimo Y ella está trutu Mi amor te quiero mucho como todo, un modo, un modo, ella tiene novio pero el novio es un modo, un modo, un modo, me compra chocolate y yo me lo como todo, un modo, un modo, ella llega temprano y la visita, le lleva chocolate y yo quiero mamacita, tragao de su negrita dice que es número uno, pero lo que él no sabe es que lo tiene de chulo, descarada le pasamos la cara, el malo mira pero no le dice nada, me miró, me la estaba besando y el bobito dijo su amigo está jugando tú, 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 mi amor te quiero mucho, te quiero muchísimo yo a mi negro no lo quemo, yo lo quiero mucho, mucho, mucho qué vas a querer vos ay no patia, respéteme dame el número en tu amigo y ella está tú, tú, tú tú, tú La pide plata y el bobo dice, la pide ropa y el bobo dice, que tiene hambre y el bobo dice, que cualquiera en una moto se la chale y se la coja, la pide plata y el bobo dice, la pide ropa y el bobo dice, que tiene hambre y el bobo dice, que cualquiera en una moto se la chale y se la coja, vaya teniendo, pero el novio es un bobo. Me compra chocolates y yo me los como todo Ella tiene novio pero el novio es un bobo Me compra chocolates y yo me los como todo Me está avisando, me está mirando Yo aquí cantando, la acullando, la estoy escuchando ¿Qué pasa? ¿Cómo te pasa? El que manda el sabor Así no es queso como es queso La pide plata y el bobo dice Le pide ropa y el bobo dice Que tiene hambre y el bobo dice Cualquiera en una moto se la chame y se la coge ¡Come!